Seré feliz Seré feliz Entonces seré feliz Ir al río y escuchar su alegre canto Sin que yo crea que así suena tu sonrisa Cuando mis ojos al llorar No abiertan lágrimas por ti Seré feliz Entonces seré feliz Seré feliz Cuando al fin logre convencerme Que tú no has sido ni un momento de alegría Cuando en las nubes ya no encuentre tu figura Seré feliz, feliz entonces Seré feliz 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 Seré feliz